Claro que hablé con el presidente de la sala. El doctor Néstor Paredes Flores. Hablé con él. Inclusive le mostré el cargo del escrito que yo había presentado. Le puse delante suyo. Doctor, he presentado este escrito. No me permitió seguir. Y me dijo, doctor, ¿para qué me explica usted si lo voy a escuchar el viernes? Miren, qué curioso. Yo aún no me había identificado. Yo solo le mostré el cargo de mi escrito. Él no sabía. Y el título de ese escrito, no sabía qué contiene, no sabía qué estoy pidiendo. Y me dijo que el viernes me va a escuchar. Y yo no sé cómo sabía este doctor que el viernes, si recién yo entraba a su despacho. Seguramente vio mi carnet de abogado, porque le muestran para yo ingresar a hablar con él. Pero si esto fue el martes, ¿cómo sabía que el viernes fue el viernes? Doctor, ¿es este caballero el que tenemos en pantalla, el juez Néstor Fernando Paredes Flores? Sí, él es. Él. Él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo decir algunas cosas? Por favor, don Guillermo, adelante. Estamos justamente a sus órdenes. Adelante, por favor. Ahora me fui al penal de Barbadillo a coordinar con don Pedro Castillo Terrones y me puse en contacto con el personal técnico que se encarga de la audiencia virtual y bueno, allí pude darme cuenta que solo vamos a estar en un lugar bastante lóbrego del penal, Pedro Castillo y yo, con solo la oportunidad de ver a los tres jueces superiores que integran la sala y a los procuradores públicos que se encargan de defender al Estado. Estando desde mi lugar, solo puedo saber que están actuando los magistrados, los procuradores, pero yo no tengo la oportunidad material, técnica, de saber qué tipo de transmisión está haciendo la sala porque no puedo ver nada en el sitio en que voy a estar. Ahora, solo voy a ver lo que les acabo de referir y a mí me interesa que esta audiencia fuera pública, ya no presencial, llamémosle virtual, pero pública. Pública significa que la sala debe proyectar pues en su página toda la audiencia y avisando al público para que se pueda colgar, para que pueda el público saber en qué página del Poder Judicial o de la sala, no sé, pueden colgarse todos los que quieran ver, solo así es pública. No sé si recordarán que en la conferencia de prensa que realicé, esa fue mi misión porque el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política ordena que todos los procesos judiciales relativos a violación de derechos fundamentales siempre son públicos. Esa es la afirmación constitucional, siempre son públicos, pero ¿dejarían de serlo? Si es que solo me escuchan los jueces, yo a los jueces, a los procuradores y a nadie más. Yo no sé si realmente el público peruano y el mundial, si es que comparten la transmisión, podría realmente verificar, contratar que hay el principio de publicidad en una audiencia pública de estas, ¿no? Ojalá, por favor, como yo no voy a poder ni ver ni hablar nada para el público, que muchos interesados técnicos en estos temas logren exigir a los integrantes de la sala, que son tres, que realmente haya una transmisión para que esto sea una audiencia pública y no reservada. Reservada. Reservada significa que solo sería para los tres jueces, para dos procuradores y los que lo hacen los dos, para el demandante, que es Pedro Castillo, y para su defensor, que soy yo. Entonces, eso no es público, eso es reservado. Por lo tanto, la sala estaría violando un mandato constitucional, justamente en una causa de la trascendencia, pues, de que el demandante es quien ejerció la presidencia de la república y que las violaciones en su agravio tienen que ser conocidas por la opinión pública peruana y la mundial, en consecuencia, por las zonas de internet. Ojalá ayúdenme a solicitar, a pedir, a instar, a exigir de esa sala que logre decidir esta transmisión pública en aplicación del precepto constitucional referido. Que lo reitero, para aquellos abogados, fiscales, jueces que, me imagino, están en sintonía con una plataforma tan prestigiada como 20 Noticias, que el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, vigente, ordena que todos los procesos judiciales referidos a violaciones de derechos humanos son siempre públicos y jamás reservados, jamás privados, porque la publicidad es una garantía de justicia. Es el público, en cientos de miles o de millones, el que fiscaliza la conducta procesal de los jueces. En un acto muy solemne, como es una audiencia pública, ¿no? ¿Alguna pregunta, Wilmer? Encantado, pero una sola chiquita, porque ya tengo que... Sí, 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 doctor. Muchas gracias. Queda claro, entonces, nosotros vamos a estar pendientes de esto. Jenny, por favor, algo que te surja alguna duda, aprovecha para aclarar con el doctor Guillermo Rivera Díaz, si fuera hasta amable. Yo no sé si en la página de la Fiscalía van a poner la audiencia pública, o sea que si el público va a estar viendo, así como pone en el Congreso, porque tienen la Fiscalía en su página. Está el canal Justicia TV, ¿no? Justicia TV Perú, que a veces pasa, pero no sabemos si finalmente lo van a transmitir, no han dicho nada. Claro, porque podría ser que lo pongan, ¿no? Aunque yo no sé si lo pondrán, porque hay gente ya esperando afuera. Afuera de... ¿Puedo añadir algo, Wilmer, por favor? Por favor. Adelante, Wilmer. Yo, si la amiga que la acabo de escuchar no sabe nada, yo tampoco, fíjense. No sabemos si lo van a pasar. Sí, yo tampoco. A pesar de que lo he pedido por escrito. Y si lo he pedido por escrito, muy fundamentado este escrito, la sala ha debido tener la cortesía de responder, de notificarme, en cualquier sentido, sí o no. Gravísimo es que un abogado de un caso tan importante como este no se le haya respondido por la sala, por los tres jueces que integran, frente a una petición formal y seria, porque no estoy pidiendo nada antojadizo. Y también referí en la conferencia de prensa que como yo no sé nada porque no me han notificado de estos pormenores, me vi forzado a irme a visitar a la sala. Claro que hablé con el presidente de la sala, el doctor Néstor Paredes Flores. Hablé con él. Inclusive le mostré el cargo del escrito que yo había presentado. Le puse delante suyo. Doctor, he presentado este escrito. No me permitió seguir y me dijo, doctor, ¿para qué me explica usted si lo voy a escuchar el viernes? Miren, qué curioso. Yo aún no me había identificado y yo solo le mostré el cargo de mi escrito. Él no sabía ni el título de ese escrito. No sabía qué contiene, no sabía qué estoy pidiendo. Y me dijo que el viernes me va a escuchar. Y yo no sé cómo sabía este doctor que el viernes, si recién yo entraba a su despacho. Seguramente vio mi carnet de abogado porque le muestran para yo ingresar a hablar con él. Pero si esto fue el martes, ¿cómo sabía que el viernes fue el viernes? Doctor, ¿es este caballero el que tenemos en pantalla el juez, Néstor Fernando Paredes Flores? Sí, él es él. Él es Néstor Paredes Flores. Es el jefe Wilmer. Y fíjese, como no pude ni siquiera en persona obtener una respuesta, ojalá antes de la audiencia la tenga la respuesta escrita porque los jueces están obligados a proveer una petición escrita, formulada por un defensor. Ojalá al principio de la audiencia en cualquier sentido sea yo informado. Y no solo yo, pues, sino el demandante o actor en la demanda de paro Pedro Castillo Torronas, los tres jueces, los procuradores públicos que hubieren y el público si es que realmente se está realizando la transmisión. Esto, pues, debe ser de conocimiento. No puede quedar entre cuatro paredes porque eso viola lo que se ha referido, el precepto constitucional que ordena que todos los procesos judiciales en que se ventilan violación de derechos humanos son siempre públicos. Esas son las tres palabritas que emplea el precepto constitucional, son siempre públicos. Y ustedes saben que yo me voy a conectar con la sala por el Google Met o Meet, dicen otros, pero el público no tiene ninguna posibilidad técnica de entrar al Google Meet porque solo el abogado lo conoce. Exacto, el enlace que lo envían solo es para una persona. Exacto, por lo tanto la audiencia sería reservada, Pedro Castillo, Guillermo Oliveira, los tres jueces, los procuradores públicos y nadie más porque nadie del público tendría la oportunidad de acceder si es que no se transmite en una página de la sala del Poder Judicial cuando debió ser por Justicia TV. Solo así tiene el carácter público o un acto procesal de estos, una audiencia y que por mandato del Código Procesal Nacional es una audiencia única, no hay otra. Todo el resto ya queda por escrito. Doctor, yo le pregunto. Sí, entonces, dígame. A usted todavía no le ha dicho si la audiencia va a ser pública o no, ¿cierto? No me han dicho ni por escrito ni verbalmente porque no me permitió ni siquiera preguntarle. entonces mañana se lo van a decir, supongo yo, minutos antes de la audiencia. Espero que me lo digan, quizá no, quizá no, porque la justicia también... minutos antes de la audiencia que es pública, puede entrar periodista, así no sea transmitido en vivo, porque hay varios que están afuera y entre ellos hay periodistas de la prensa alternativa que están, ahorita hay gente que está haciendo vigilia. Sí, pero ¿a dónde van a entrar? Si yo mismo no sé desde dónde van a transmitir los jueces. Y lo que yo le digo es el plan B, o sea, si en ese momento le dicen que la audiencia es pública, puede entrar un periodista, como mínimo, ¿no? No, por favor, sí, sí, mire, si la transmisión es desde el despacho de la sala, ahí no entra nadie, es un octavo piso de un edificio del centro de Lima, mire, mientras ellos están en el centro de Lima, yo voy a estar en el lugar lóbrego que le digo del penal de Baradillo con Pedro Castillo, es decir, estamos a muchos kilómetros de distancia, ¿a dónde van a entrar? No pueden entrar a ningún lugar. Además, fíjense, en donde nosotros vamos a intervenir con Pedro, no podemos ingresar un celular, nada, hasta yo tengo que irme sin billeteras, porque no me dejan entrar ni mis billeteras, no me dejan entrar ni con ningún carnet que tenga foto de quien fuere, aunque fuere de mi hija o de mi señora, no me dejan entrar ni siquiera el carnet de ellos, porque dicen que tiene foto, yo no sé cuál la foto sería tan tóxica, tan contaminante de esta solemnidad de una audiencia pública, me quitan todo, hasta mi que yo uso diariamente, también me lo quitan hasta para conversar con don Pedro, también queda requisado, es decir, vivimos una dictadura, esa es la verdad, es una dictadura pura, gruta, muy feo, muy feo, ojalá entonces, ojalá verbalmente o por escrito antes de la audiencia, y si no, me dicen, como comprenderán, y yo tengo que hacer uso de la palabra antes de todo, decirle, señor presidente, escrito, señor presidente, le mostré mi escrito, señor presidente, usted no me dejó terminar cuando estuve frente a usted y solo me dijo que el viernes me iba a escuchar, ahora escúcheme, ahora es viernes, tendré que comenzar por ahí, como ven que no es, no es parte de la audiencia, sino de una protesta, sino de una nueva solicitud verbal, además de la escritura que le estoy refiriendo, en fin, mañana nos enfrentaremos pues a a esta realidad muy tremebunda, hay que decirle. Tengamos esperanza, doctor, estoy seguro que en la sala que está compuesta por tres magistrados, entiendo, alguno de ellos por lo menos esperamos que realmente quiera pasar a la historia, restituya la democracia en el Perú y actúe conforme a derecho, don Guillermo, estamos seguros que así va a ser, tengamos esa esperanza, don Guillermo. Y van a pasar a la historia porque los tres nombres van a aparecer al final de su sentencia y por supuesto el mundo lo va a leer esa sentencia, la razón es que ellos esgriman y van a ser conocidos por sus nombres que de paso les puedo decir, el presidente de la sala es Néstor Paredes Flores, el integrante de esa misma sala es José Escudero López y el tercer miembro de esa sala o integrante que son jueces superiores los tres es José Velarde Acosta. Ellos mismos son los que firmarán la sentencia así que el mundo lo va a conocer así o sí y va a conocer si realmente hay una autonomía e independencia de su función judicial porque el público que es analítico el público es comentarista se da cuenta de la calidad de los argumentos para ver si el argumento por el que se falla de un modo o de otro revela esa autonomía esa imparcialidad que deben mostrar los jueces en todos sus fallos. Muy bien ahora sí me retiro ojalá voy a ponerle una velita a algún santo para que la audiencia sea pública y se transmita por Justicia TV porque sólo así se está dando cumplimiento a un precepto constitucional y no a una resolución administrativa que la dicte al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en donde se permite a los jueces realizar audiencias presenciales o virtuales según sea el caso según sea el caso lo que significa que un mandato constitucional queda al arbitrio de tres jueces para que escojan selectivamente la audiencia virtual en vez de la presencial y quizá escogen la audiencia virtual porque el que va a ser visto en esa audiencia se llama Pedro Castillo Terrones gravísimo que quede la justicia peruana sobre derechos fundamentales a discreción de tres jueces superiores cuyos nombres deben ser conocidos de antemano porque en su fallo en su sentencia que ojalá la den mañana que ojalá la den mañana porque el código procesal constitucional permite que si ya los jueces se han formado a un juicio definitivo pueden dictar su fallo inmediatamente en el mismo acto de la audiencia de mañana pero si no logran formarse un juicio por lo que han escuchado de las partes que todo es verbal entonces ellos tienen la oportunidad de diez días hábiles para redactar su sentencia y por fin notificarla ahora si me despido Wilmer hasta más tarde entonces gracias doctor muchas gracias un fuerte abrazo hasta luego bueno bueno habrá que ser famosos a estos tres señores ¿no? porque no solamente yo estoy seguro que estos señores a lo mejor van a ver el programa yo le voy a decir a estos señores bueno ni tan señores porque no son tan viejos ¿no? que los estamos observando no solamente los peruanos a los que yo estoy seguro que ellos consideran ignorantes dentro del país ¿no? sino también los peruanos en el extranjero muchos de nosotros somos profesionales altamente cualificados solo que no vivimos en el Perú porque ya sabemos que en el Perú pues la investigación lo existe ¿no? entonces esto estamos observando y algunos de nosotros tenemos ambiciones políticas lo voy a decir directamente y yo en particular no soy una persona que se olvida fácilmente tengo excelente memoria y tengo una agenda que va apuntada absolutamente todo nombres y caras entonces cuando llegue el momento estos señores cuando vean de verdad cuando estén los representantes del verdadero pueblo todos estos señores no solamente me refiero a estos tres magistrados sino a todos estos que están cometiendo injusticias en contra del pueblo pues les pasará la factura ¿no? porque sepan yo no tengo religión pero sepan que eso que al que le llaman calma en realidad es ley de acción y reacción y que la vida pues nadie tiene la vida eterna por si se han olvidado solamente eso quería decir Wilmer gracias Jenny efectivamente amigos ahí está estamos mostrando justamente a los jueces quienes mañana o prevarican o pasan a la historia como jueces verdaderos señor José Luis Velarde Acosta usted junto a José Clemente Escudero López junto a Néstor Fernando Paredes Flores van a pasar a la historia como lo que son o bien jueces apegados a la ley y el derecho o bien jueces prevaricadores jueces que blindan la corrupción y la mafia muchas gracias Jenny te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en este programa y bueno vamos a ver qué pasa mañana pero a estos señores lo vamos a hacer por supuesto famosos para bien o para mal ellos deciden qué cosa quieren ser para el Perú o bien salvadores de la patria y la democracia o bien viles corruptos y si es así que asuman las consecuencias de sus actos y traidores a la patria no hay que olvidar eso porque aquí nos estamos jugando todos en el país porque no es porque se trate de Castillo no se trata de que ha sido una persona elegida por el pueblo y por lo tanto nuestro voto se tiene que respetar no porque no les haya gustado el señor Castillo porque a muchos no les gusta ni a mí tampoco porque el señor tiene sus limitaciones pero el pueblo lo ha elegido y hay que aceptarlo y eso que ellos han hecho no pues no podemos permitir que continúe eso ¿por qué? porque ¿qué pasaría si llega un próximo presidente también del pueblo? que van a hacer lo mismo ¿por qué? porque ya va a haber un porque ya ya han hecho anteriormente eso lo van a volver a hacer no recuerdo cuál sería la palabra exacta a veces los idiomas entonces esto eso es lo que no podemos permitir yo creo que esos señores que tengan muy presente que el pueblo peruano no solamente entre el Perú y el extranjero no queremos nuevas elecciones vamos a restituir a nuestro presidente sea como sea ya que ahora el presidente convoque elecciones ¿no? y hay que cerrar ese congreso porque ese no se puede mantener abierto de ninguna manera no importa así así continúo en tiempo creo que no sé cuántos meses son después de que cierre un congreso mientras tanto va gobernando por decretos ley pero él va a ser restituido primero eso de eso no se negocia entonces eso es lo que quería decir claro muchas gracias Jenny un fuerte abrazo hermana vamos a estar pendientes mañana 8 y 45 en la mañana es la cita canal canal justicia tv hagamos viral hermano bombardeemos a tv perú tv perú tiene la obligación de pasar esa audiencia y por supuesto el canal del propio poder judicial un fuerte abrazo Jenny antes que te vayas déjame tu tele esperan ahí por el comentario chat privado por favor genial amigos ha sido nuestra hermana Jenny a quien agradecemos infinitamente al doctor Guillermo Libera Díaz y a ustedes por acompañarnos hasta estas altas horas de la noche estamos seguro que mañana estos jueces que los voy a volver a pasar antes de irme van a hacer historia o bien a favor del pueblo o bien completamente en contra ahí está Néstor Fernando Paredes Flores quien es el presidente de la sala junto junto a José Clemente Escudero López y también José Luis Velarde Acosta el día de mañana van a pasar a la historia como jueces patriotas y valientes o como jueces prevaricadores y corruptos traidores a la patria elijan señores está en sus manos pero nosotros vamos a estar atentos y se van a hacer famosos a nivel mundial ahí está amigos esto es Inti Noticias conmigo será hasta un próximo programa nos vemos el pueblo no se rinde el pueblo no se rinde el pueblo no se rinde El pueblo no se rite, carajo. El pueblo no se rite, carajo. El choco se respeta, carajo.